Insuficiencia cardíaca y qué es? Concepto. La insuficiencia cardíaca es una condición médica en la que el corazón no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo. No significa que el corazón haya dejado de funcionar, sino que no puede trabajar tan eficientemente como debería. Existen dos tipos principales de insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca sistólica y la insuficiencia cardíaca diastólica. En la insuficiencia cardíaca sistólica, el corazón no puede bombear o expulsar suficiente sangre durante la sístole o la fase de contracción. En la insuficiencia cardíaca diastólica, el corazón no puede llenarse de suficiente sangre durante la diástole o la fase de relajación. Los síntomas de la insuficiencia cardíaca pueden variar dependiendo de la gravedad de la condición. Los síntomas comunes incluyen falta de aliento, fatiga, hinchazón en las piernas y tobillos y dificultad para hacer ejercicio. En casos graves, la insuficiencia cardíaca puede causar un edema pulmonar, una condición potencialmente mortal en la que se acumula líquido en los pulmones. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca depende de la causa subyacente y de la gravedad de los síntomas. El objetivo del tratamiento es mejorar los síntomas, prevenir la progresión de la enfermedad, mejorar la calidad de vida y aumentar la supervivencia. Las opciones de tratamiento pueden incluir cambios en el estilo de vida, medicamentos, dispositivos médicos implanteables como marcapasos o desfibriladores y, en casos graves, trasplante de corazón. En conclusión, la insuficiencia cardíaca es una condición que se caracteriza por la incapacidad del corazón para bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo. Aunque puede ser una condición grave, existen tratamientos disponibles que pueden ayudar a manejar los síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas con insuficiencia cardíaca. Si experimentas síntomas de insuficiencia cardíaca, es importante que busque atención médica para determinar la causa y el tratamiento adecuado.